Y esta semana también se inauguró una nueva sede de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una nueva filial también, como decimos por allí. Y vamos a charlar con el abogado Marcelo Boykins, quien ya seguramente está en línea. Que esta semana con este motivo de la inauguración tuvieron la presencia de la Presidenta de la Liga, Iris Pereira Avellaneda. Olivia Rebursen, Marius Monzón, los saludamos. Marcelo Boykins, muy bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, lo decía Marius, la importancia de relanzar la Liga en una provincia como es Entre Ríos, es una provincia con una historia muy fuerte en términos de lucha por los Derechos Humanos. Justo leía el otro día que se hizo un homenaje en Paraná a María Antonia Lobariña, es uno de los personajes fundamentales de la Liga en Entre Ríos. ¿Y qué balance hacen de esta actividad en la que estuvo Iris? Bueno, la verdad que, por un lado, lo cierto es que en base a esta rica historia que tiene la Liga, no solamente a nivel nacional, sino concretamente en la provincia de Entre Ríos y en Paraná, la Liga nunca dejó de funcionar. Por eso hablamos de relanzamiento y no creación de una nueva filial. Lo cierto es que lo que veíamos o veníamos viendo es que había muchos compañeros y compañeras que ocupaban distintos espacios de derechos humanos en el resto de la provincia. En ACMER, que es el gremio, el sindicato de los docentes, teníamos en todas las secretarías de derechos humanos gente vinculada o al partido comunista o a la Liga, y estaba como desarticulado eso. En mi caso concreto, hoy por hoy ocupo el cargo del registro único, la verdad, que es el organismo gubernamental de la provincia de Entre Ríos, que se dedica a la política de verdad, memoria y justicia. Está José Parraguirre, otro histórico militante de derechos humanos, que está en el programa Verdad y Justicia de Nación. Y entonces, bueno, lo que quedaba era rearticularnos. Tenemos gente en Mueleguaychú, en Concepción del Uruguay, en Concordia. Tenemos a Silvia Garnier, que ella se autodefine como la tía de la nieta 126, que es Adriana Garnier, que es una de las nietas recuperadas, bueno, de las últimas nietas recuperadas, que aún tiene a su abuela con vida en Entre Ríos. Ella fue designada como la persona a cargo, hoy por hoy, de la filial Entre Ríos. Cachi Amós, que también ocupaba un cargo importante dentro de la estructura de ACMER, que, reitero, el gremio de magisterios. Tenemos a José Luis Legarreta, que se los volvimos a robar de Buenos Aires y se radicó nuevamente en Entre Ríos, que hoy por hoy es defensor público y está en Concordia. Así que, bueno, era rearticularnos. Y no solamente esto, sino que hoy por hoy la Liga venía ocupando otros espacios más allá de lo que es las causas de lesa, sino que empezamos a ocupar otros espacios como el órgano de revisión de salud mental. Si bien la Liga históricamente luchó por la desinstitucionalización tanto del sistema penitenciario, sino también del sistema manicomial. En este sentido, hoy por hoy, el lugar destinado a los organismos de derechos humanos en la provincia de Entre Ríos, en este órgano de revisión, es ocupado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Hay dos psicólogas de larga trayectoria en la provincia, en la cuestión de salud mental, que, bueno, se han incorporado a la Liga y ocupan este espacio. Estamos peleando por la creación del órgano para la prevención de la tortura, para el Comité de la Prevención de la Tortura en Entre Ríos, que ya tiene ley, que habíamos empezado a rehacer las ternas, se habían presentado los currículum, y José Parraguirre iba a encabezar este comité y hubo una contraley señalando que no había presupuesto para crear seis cargos del mecanismo. El mecanismo nacional acaba de interpelar a la provincia a que lo ponga en funcionamiento. Así que, bueno, si la Liga ocuparía estos dos espacios, que son los dos espacios de control de donde se producen históricamente la mayor violación a los derechos humanos, que son las instituciones totales, como la cárcel y el manicomio, creo que esto nos coloca a la organización en un lugar más que importante. Y en la provincia no hay ninguna organización de derechos humanos con carácter provincial. Tenemos hijos con Regional Paraná, tenemos la Solapa, que es la Asociación de Expreso, que es Paraná, hay hijos Regional Concordia, hay abuelas filial Gualeguaychú, pero no hay ningún organismo que tenga una inserción territorial en toda la provincia. Así que, bueno, estamos en condiciones de hoy por hoy ser el organismo con mayor desarrollo territorial en la provincia de Entre Ríos. Marcelo, ¿cuáles pensás que van a ser las tareas más urgentes? Digamos, sabemos que, bueno, lo que decías, ustedes han cumplido un rol fundamental en todo lo que tiene que ver los juicios de la zona, en tu caso particular también. Digamos, ¿cuáles te parecen, además de estos que mencionabas, que van a ser las tareas más específicas de este relanzamiento de la Liga Entre Ríos? ¿Tendrán que ver con la violencia institucional? ¿Con qué te parecen? Sí, por un lado seguir desarrollando la cuestión de salud mental y esta nueva embestida contra la ley de salud mental. Por otro lado, ustedes saben que nosotros somos una provincia que ha estado afectada fuertemente con cuestiones ambientales, que tiene que ver con la quema del delta, pero fundamentalmente con lo que es el modelo de producción, el modelo de producción sojera o de extracción, modelo extractivista, y en este sentido, bueno, también se planteó, bueno, no solamente en el día de ayer, sino ya se había venido planteando en una reunión anterior que tuvimos en Huelehuaychú, que teníamos que hacer eje en la lucha ambiental. Tenemos pueblos fumigados con muchos índices de cáncer, el Hospital Garrahan de Buenos Aires, la mitad de los niños que están allí internados por este tipo de afecciones, son de la provincia de Entre Ríos y fundamentalmente el núcleo Sojero, Urdinarraín, Huelehuaychú y toda esa zona, así que es algo que nos interpela y, bueno, tenemos compañeros y compañeras que están vinculados a la cuestión ambiental, así que sin duda esto va a ser uno de los ejes fundamentales que vamos a abordar desde la Liga y, por supuesto, la violencia institucional. De hecho, la Liga ya está interviniendo con José Parraguirre en una querella por un caso de gatillo fácil. En estos días se va tan formalizando lo que es la acusación porque, bueno, es un caso muy particular en donde la Fiscalía no acusó y entonces quedó la quereza particular como único acusador y entonces estamos avanzando hacia el proceso, al debate oral, pero sin Fiscalía, así que, bueno, esto es un caso muy novedoso, es la primera vez que pasa en Entre Ríos y nos estamos constituyendo, no como Liga, pero sí con nuestros abogados, en otro caso también de torturas a una persona que fue privada de su libertad por la policía de Entre Ríos. Así que, bueno, estos fundamentalmente van a ser los ejes que hemos trazado para trabajar. Sin olvidarles humanidad, por supuesto. Está escuchando atentamente todo lo que comentabas y pensaba en la ruralidad, en esto, sobre todo, lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, que me parece que liga bien tanto los derechos humanos con lo ambiental, ¿no? Pero pensaba en el gobierno de la provincia si encuentran algún acompañamiento o tal vez alguna cierta resistencia al avance por parte de la Liga para defender, por supuesto, los derechos humanos, los derechos ambientales y, bueno, la salud, por supuesto, de cada uno de los integrantes de la ciudadanía entrerriana. Bueno, como todos sabemos que con el modelo Sojero ahí sí que no hay grieta. Ninguno de los gobiernos que nos han gobernado desde la implementación y de la llegada de Monsanto de la mano de Felipe Solá en nuestro país, en eso ningún gobierno ha tenido grieta, digamos. Así que sí, hay una resistencia y no hay un acompañamiento en esto que desde las organizaciones ambientalistas se viene reclamando que es un nuevo modelo, un nuevo modo de relacionarse con la tierra, con el territorio, con la Pachamama en definitiva, ¿no es cierto? Así que, bueno, hay organizaciones amigas como el Foro Ecologista de Paraná en donde, bueno, hay una vinculación permanente y el Foro Ecologista de Paraná es el que lleva adelante todos los juicios y los amparos contra, bueno, las fumigaciones y fundamentalmente contra las fumigaciones en las escuelas rurales. Entre Ríos es una provincia que tiene, bueno, cientos de escuelas rurales que se ven permanentemente fumigadas por, bueno, fundamentalmente por aviones, por la fumigación aérea. Así que, bueno, sí hay mucha resistencia y, bueno, la lucha en este sentido es más que importante y difícil. Marcelo Boykens, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Entre Ríos y, bueno, integrante también de esta nueva filial de la Liga allí en la provincia de Entre Ríos, realmente esperamos que puedan avanzar y que puedan tener todo el acompañamiento necesario, porque la verdad es que es cierto, ¿no? Esta cuestión que vos decías sobre todo de los chicos que están en Buenos Aires, en el Garrahan, como consecuencia de esta fumigación de la que hablabas, ¿no? Si no acompañan las instituciones va a ser un poco más complejo, pero de todos modos la Liga siempre estuvo, ¿no? Le soltó la mano a nadie, así que ¿por qué lo va a hacer ahora, no? Por supuesto, tan así de que no le soltamos la mano a nadie, que en este momento en Concepción del Uruguay hay una persona posiblemente de origen iraní que está detenida por el solo hecho de ser posiblemente iraní, algo así como lo que pasa con el avión venezolano, y así también estamos acompañando a esta persona y a la defensora oficial federal de Concepción del Uruguay para que prontamente recupiere su libertad esta persona que está ilegalmente detenida en una cárcel provincial por el solo hecho de ser presuntamente iraní. Bueno, Marcelo, te felicitamos, les felicitamos a todos los compañeros de Entre Ríos y en tu persona, te agradecemos mucho este rato que te has tomado para contarnos, para también que sirva como un ejemplo para otros espacios provinciales de la Liga. Mandamos un abrazo especial al Tuit y la Garreta y a José Iparraguirre de mi parte, y seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Bueno, hasta la victoria siempre. Un abrazo.